La gota fría remite, pero sus efectos aún continúan en el sureste peninsular, donde comienza la evaluación de los daños. Aunque las lluvias se han debilitado, la descarga de agua de la dana, depresión aislada a niveles altos, sigue causando problemas. La ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, ha visitado las zonas afectadas. Solidaridad con todos los aceptados, nuestro cariño, agradecimiento a las Fuerzas Armadas, colaboración con las administraciones y que nadie duda que vamos a seguir aportando el máximo de ayuda, al mismo tiempo que hacemos ese llamamiento a la prudencia. El presidente valenciano, Chimo Puig, ha recordado a la población que la emergencia no ha terminado. Yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad, se está haciendo todo lo humanamente posible, está en las condiciones meteorológicas ya mejor, pero aún estamos en plena emergencia, porque lo que es el elemento fundamental de tensión, que es el caudal del río, continúa siendo muy alto y por tanto extremar la prudencia. 14 provincias del centro peninsular se encuentran aún bajo aviso amarillo por las lluvias, que en los últimos días le han costado la vida a seis personas. Las precipitaciones han sido especialmente abundantes en varias localidades del este de Madrid. En Arganda del Rey, las lluvias han obligado a interrumpir el servicio de metro en la línea 9 por acumulación de agua en las vías.